Saludos a todos. Mi charla regular va a ser mañana, viernes 14 de abril. Durante el día de hoy, 13 de abril del año 2023, vamos a estar dando mi escogido de las noticias más importantes. El Estado Mayor Surcoreano informó de un lanzamiento de un misil de Corea del Norte que cayó en el mar de Japón tras recorrer unos mil kilómetros en dirección a la isla de Hokkaido, donde viven 5 millones de personas, que naturalmente muchas de ellas habrán entrado en un estado de miedo o de pánico debido a que las sirenas antiaéreas se activaron durante este lanzamiento, donde naturalmente por unos minutos no se sabía si se trataba de un ataque real. Hokkaido es la isla del archipiélago de Japón más grande que queda al norte. La forma correcta de hacer estas pruebas es que uno se comunica con el país o países que puedan estar afectados y se especifica la hora del lanzamiento, el rumbo esperado y también hay que especificar de que es una prueba y que el misil no tiene una carga explosiva. En el condado llamado Castro, en el estado de Texas, en Estados Unidos, una explosión causó la muerte de 18 mil vacas lecheras que murieron por el humo y el fuego provocado por esta explosión y unas mil vacas se salvaron de este siniestro. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania comenzó su visita a China para asegurarse de que ese país tiene el punto de vista correcto sobre la política de la Unión Europea hacia China y no el punto de vista del presidente Macron de Francia. El presidente Biden completó su visita a Irlanda, donde el propósito primordial de su visita era promover la paz en esas zonas del mundo. Además, se reunió con el primer ministro de Inglaterra, el señor Richie Sunak. Aparentemente, el prominente líder de la oposición del gobierno de Putin, el señor Alexei Navalny, ha vuelto a ser envenenado y se cree que se utilizó un veneno que ataca las funciones del cuerpo lentamente. Navalny ha perdido 20 libras en dos semanas. La señora Marine Le Pen, líder de la derecha de la oposición del presidente Macron, piensa que en las próximas elecciones va a ganar debido a las protestas en contra del actual presidente Macron. Curiosamente, dice con respecto a la guerra de Ucrania, lo siguiente, y cito y traduzco, si Rusia gana, va a ser catastrófico. Si Ucrania gana, eso representa el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Cierro la cita. Ella es un abogado que alegadamente comenzó su carrera política en el año 2017. Se sospecha que la flota pesquera de China está siendo utilizada para cortar los cables de fibra óptica que llegan a Taiwán, donde estos barcos pesqueros arrastran redes en el fondo del mar y estas redes a su vez rompen los cables de fibra óptica que se encuentran a su paso. Se supone que este tipo de pesca esté prohibida en cualquier zona donde atraviesan cables de fibra óptica, pero China convenientemente no le impone esta restricción a estos barcos pesqueros que alegadamente están pescando alrededor de Taiwán. Ante estos posibles actos de sabotaje, Taiwán está buscando soluciones satelitales para su comunicación por Internet. Arrestan al sospechoso del asesinato de Bob Lee, fundador de la aplicación Cash App. El sospechoso es otra personalidad del mundo tecnológico llamado Lima Momeni. Se espera el anuncio oficial de que 521 billones de dólares han sido retirados de los bancos en Estados Unidos, que es un nuevo récord. Alegadamente, el FBI ha hecho un arresto vinculado con los documentos clasificados que salieron a la luz pública recientemente. El nombre del arrestado es Jack Teixeira. El arrestado era piloto de la Fuerza Aérea Nacional de Massachusetts y no era empleado del Pentágono, que a su vez plantea preguntas de cómo obtuvo dichos documentos confidenciales. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu le ordena a su hijo de que deje de estar hablando con los ministros del gobierno del país. Aparentemente, el hijo de Netanyahu está en contra de los cambios que propone su padre. En Israel comienzan las señales de una ruptura en la rama del ejército de ese país, ya que acaban de identificar al coronel Emuna como el posible comandante del nuevo cuerpo militar que se va a reportar directamente a los ministros de la ultraderecha del gobierno de Israel. Un exdirector de la NSA indica de que debido a la presente situación en el gobierno de Israel, ese país se va a tener que enfrentar solo contra Irán. Aparentemente, el príncipe Salmán de Arabia Saudita se aleja por lo menos momentáneamente de normalizar sus relaciones con Siria. Según el portal Insider, al ritmo en que mueren los mercenarios de Wagner Group, le quedan solamente dos meses de batalla en Wackmuth, donde para ese entonces no quedará ni un solo mercenario vivo. En la Corte Suprema de los Estados Unidos se está ventilando un caso que podría resultar en que nadie puede ser forzado a trabajar los domingos por razones religiosas. Eso a su vez implica de que otros patronos tendrían que permitir que trabajadores de otras religiones tengan el derecho de no trabajar el día santo para ellos. Estas fueron las noticias más importantes para el día de hoy jueves 13 de abril. Mañana tendremos nuestra charla regular.